¡Hola amigos! Nos encontramos en el Caribe Mexicano y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo es el tour de nado con tiburón ballena desde Cancún. ¡Pues vamos a buscar tiburones! ¡Vámonos! Amigos, pues la aventura comienza desde muy tempranito en la Marina de Punta Sam. Pueden llegar por su propia cuenta, hay que estar a las 7.20 aquí. O si lo prefieren, el transporte ya está incluido. Pueden pasar por ustedes ya sea a Playa del Carmen o a Cancún. Y primera recomendación, vénganse con ropa ya listos para mojarse con su traje de baño de manga larga para protegerse del sol. Oigan, y hay un pequeño desayuno continental ya incluido. Hay yogurcito, fruta, agua, juguitos, galletas. Yo me pedí una galletita y un cafecito para despertar. Les recomendamos que coman algo ligerito porque ahorita vamos a nadar. Y un platanito para evitar el calambre, ¿eh? Tiene potasio. Oigan, y este tour se hace únicamente en la mañana porque es cuando más tiburones ballenas se ven en la superficie. Y es que se cree que el ojo del tiburón ballena es 10 veces más sensible que el del ojo humano. Entonces, conforme más va saliendo el sol, se regresa a la profundidad. Esta experiencia la estamos haciendo con nuestra agencia de viajes sin postal tours. Orgullosamente, socios comerciales de Contoy Adventures, la empresa líder en nado con tiburón ballena. E incluso avalados como la experiencia oficial de NatU Snorkelers. Pues ya va siendo hora de embarcarnos en esta aventura. ¡Vámonos! Vámonos a la lancha, vean. Vean nomás qué preciatura. Son lanchas rápidas, nuevas y modernas. Y muy importante, amigos, con nosotros tienen garantía de nado con el tiburón ballena. Pero bueno, súbanse, súbanse, que nos dejan. ¡Saluden a Isla Mujeres! Aquí el baño está incluido, amigos. No sé cómo supieron que no nos bañamos hoy. ¿Cómo vas, Walter? Ahí vamos. Vean nada más qué chulada de colores acá también, amigos. Nos encanta este caminito entre Cancún e Isla Mujeres. ¿A poco o no? De chochura. Amigos, pues el tiburón ballena es el pez más grande del mundo. ¿Pero qué es en realidad? ¿Tiburón o ballena? Pues no es una ballena, en realidad es un tiburón, amigos. Pero se le llama ballena por las grandes dimensiones que tiene y además por su modo de alimentarse, que es por filtración como las ballenas. Para alimentarse, estos animalotes abren la boca y entra agua con diferentes organismos, principalmente plantón, hueva de pescado, microalgas. Pero no hay nada de qué preocuparse. Nosotros los humanos no entramos en su menú. Qué curioso que este animal tan grande se alimente únicamente de pequeños organismos. Como todo tiburón, tiene branquias. Es decir, ni siquiera necesita salir a la superficie para respirar. Lo encontramos por acá porque su alimento se encuentra flotando en la parte de arriba. De hecho, es un animal muy pacífico y cualquier persona puede estar nadando al lado de él porque aunque quisiera comérselo, no puede. Su garganta es más o menos del tamaño de una pelota de gol. Amigos, pues después de una hora aproximadamente llegamos al área en donde vamos a buscar al tiburón ballena. Vean, apenas llegamos y empezamos a ver mantas. Están enormes. Amigos, esto es muy buena señal. Normalmente donde hay mantas gigantes está el tiburón ballena, ya que comen lo mismo. Ya se subió nuestro guía Luis para empezar a buscarlo, amigos. A puro ojo de buen cuero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está, allá está, allá está. Y encontramos un tiburón, amigos. ¡Qué emoción! Ya es nuestro turno, amigos. Ya es nuestro turno. ¿Listos o no? Allá vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Souscríbete. ¡Increíble! ¡Qué increíble! enorme que increíble guau guau amigos nuestro primer salto estuvo increíble nos tocó súper súper cerquita lo tenemos aquí de frente así de animalote eso sí regla de oro nunca nunca tocarlo está prohibidísimo de hecho la experiencia es de dos en dos personas más que nada pues para que un guía pueda controlarlo por seguridad de nosotros y por seguridad del animal pero tocarlos pues ya es molestarlo y recuerden que estamos en su hábitat natural en lo que una pareja se avienta las demás personas esperamos a bordo de la lancha esperamos nuestro turno ahorita vamos a tener otra ronda que bueno hay que descansar un poquito porque si está pesado seguirle el ritmo al tiburón si nadan esos animalotes oye baby pero si nadaste cual michael phelps te la rifaste para que vean para que vean como todo un manatilla persiguiendo al tiburón ballena como dato curioso el tiburón ballena mide en promedio 15 metros pero se han llegado a encontrar ejemplares hasta de 18 metros y pueden llegar a pesar hasta 20 toneladas cuando nace está de 40 a 60 centímetros y no sé en qué momento se hace ese enorme animal la realidad es que se sabe muy poco acerca del tiburón ballena y es que se cree que normalmente habitan entre los 100 y los 700 metros de profundidad incluso se han registrado hasta 2 kilómetros por debajo del mar además no tienen un órgano que se llama vejiga natatoria que es el que les ayuda a los peces a flotar es por eso que tienen que estar en constante movimiento literal se están moviendo las 24 horas del día al morir y dejar de moverse en vez de flotar se hunden y es por todo esto que hace difícil su estudio tanto en vida como en muerte no se sabe exactamente cuántos ejemplares hay en todo el mundo sin embargo debido a las diferentes prácticas de pesca y a sus largos tiempos de reproducción está considerada como una especie amenazada lo interesante es que gracias al turismo se han logrado varios acuerdos para reducir la pesca y varias malas prácticas para así cuidar mejor a esta y otras especies es por eso que el tiburón ballena sigue llegando aquí a méxico de hecho a mí que vimos a uno que tiene la aglieta como cortadita ese lleva 10 años viniendo siempre lo reconocen me dicen el gallito wow 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 son las famosas mantas gigantes pueden llegar a pesar más de una tonelada amigos una tonelada cuando llega tu turno hay que estar listos así como ellos con el guía y cuando les diga ahora saltan tienen que saltar y empezar a nadar con el tiburón qué tal estuvo walter qué tal estuvo muy bueno lo recomiendo bastante sin postal tour se está en el agua eso es walter saludo hola hola chicos este es walter el que luego no les contesta por whatsapp amigos no siento amigo no siento andamos en el tiburón ya listo ya listo segundo salto a ¡Gracias! No inventen amigos, este salto estuvo increíble, en esta ocasión venía de frente y con la boca abierta, al principio yo me saqué de onda, me asusté, pero ya luego ya se fue de ladito y luego para rematar las dos mantas gigantes, increíble, increíble, wow, qué experiencia. Es muy curioso como en este caso el turismo ha ayudado a su conservación, sin embargo hay otros temas que quizás también deberíamos de cuestionarnos, por ejemplo la cantidad de lanchas, ha habido casos en que son muchos tiburones y poquitas lanchas, pero también ha habido el caso en que son muchas lanchas y poquitos tiburones, ahora sí que hay que verle las dos caras a la moneda. Es por eso que es muy importante que las lanchas tengan todos los permisos y las certificaciones y los guías estén validados por la Semarnat y la Conam. Buenas noticias amigos, va a haber tercer salto, wow, qué emoción, listo, ya es nuestro turno otra vez, wow, listos, comienzas, vamos, pase. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenísimo, buenísimo amigos, otra vez tanto manta como tiburón ballena, increíble la experiencia amigos. Esta última si estuvo más cansadita, ¿no? Si le nadamos más. Si estuvo un poquito más pesada, pero vale totalmente la pena, fantástico. De verdad me sorprende ver tantos tiburones ballena, en serio, esto está increíble, hay demasiados. Ya contamos como 20 amigos. Otra cosa importante es que esta empresa esté en un programa de conservación e investigación del tiburón ballena. De hecho, paga la señal de los GPS que se le ha puesto a varios ejemplares. Es por eso que somos los primeros en saber cuándo llega el tiburón ballena aquí al Caribe Mexicano. Y adicional, si por alguna razón las lanchas no encuentran tiburones, se pueden utilizar las últimas coordenadas registradas por el GPS, pues para buscar por el área. Es por eso que se garantiza el nado. Si no nadan por lo menos una sola vez con el tiburón, pueden volver a hacer el tour cualquier otro día completamente gratis. Es muy raro que pase, pero pues siempre está la opción. Pero bueno, hora de irnos a la siguiente parada. Vámonos. Bienvenidos a Playa Norte aquí en Isla Mujeres, amigos. Vean nada más qué chula de agüita, eh. De verdad que increíble en los tonos de Playa Norte. Amamos estos colores. Vean nada más qué paraíso, qué chulada. Vamos a estar aquí alrededor de 40 minutos y es hora del lunch. Ahí nomás para matar el hambre, primero un sanduichito. Ya hace falta, ya hace falta. Vean esto, amigos. No podía faltar Rubí flotando en estas lindas aguas. A gusto, bebé, a gusto. El tiburón ballena se puede encontrar en todo el mundo, pero vive específicamente entre los trópicos. Aquí en México, las dos zonas donde normalmente se puede ver es en el Mar de Cortés, en la región de La Paz y acá en el Caribe Mexicano. Y algo muy interesante, amigos, es que nunca se mezclan los tiburones ballenas del Atlántico con los del Pacífico. Lo que sí es que cada año recorren distancias impresionantes. A los de aquí del Caribe Mexicano se les ha visto hasta África, echando las vacaciones por allá. Oigan, amigos, la verdad es que aquí está bien rico para nadar, para relajarse, disfrutar del sol, de esta agua tan cristalina. Después de esa nadada, ya lo merecíamos, amigos. Ya lo merecíamos. Oigan, el recorrido también incluye otra botanita más. Véganse, vamos a taquear. Bueno, vamos a totopear. Pues aquí nuestro guía nos anda consintiendo, nos preparó un cevichito, chéquense, recién hechecito. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal cocina el tocayo. Wow, está delicioso. ¿Lo dices por compromiso? De verdad está bueno. Está súper rico, pruébalo. Muy bien, muy bien. Te va a encantar. No sé si está bueno, si tiene buen sazón el tocayo. Oigan, y pues en realidad es una pequeña porción. Más que nada pues para seguir botaneando antes de regresarnos. Así que probete, no llenete. Pues ahora sí, amigos, vámonos de regreso a Cancún. Vámonos. No, no nos queremos ir. Adiós, Playa Norte, adiós. Amigos, pues ya estamos de vuelta en tierra firme. Oigan, y algo muy importante es que durante el nado es obligatorio el uso de chalecos salvavidas. O si tienen más experiencia nadando en mar, también está la opción de rentar un traje de neopreno y ahí sí ya los dejan aventarse sin chaleco. Como Rubí es todo un delfín de Nat Dio, ella se la aventó sin chaleco, amigos. Me siento bien pro con mi neopreno de Nat Dio. Hasta combinas, ¿eh? Hasta combinas. Sí, ¿verdad? Ahora sí, fuera el tamalín, amigos. Oigan, amigos, y en cuanto a fotos y videos, sí está permitido que traigan sus propias cámaras acuáticas y que fotografíen la experiencia, que tomen todos los videos que quieran. O también está la opción de comprar los videos que el mismo guía va tomando. Pueden ver las tomas al final de la experiencia y ya ustedes deciden si las compran o no. Amigos, pues las lanchas están de regreso en la marina entre 1 y 2 de la tarde. Todo depende cuánto tiempo se hayan tardado en encontrar a los tiburones. Así que si no están muy cansados, si aún tienen pila, pueden aprovechar para irse a la playa o hacer alguna otra actividad por la tarde. Pues el Caribe Mexicano es uno de los mejores lugares en todo el mundo para nadar con el tiburón ballena. Principalmente porque la visibilidad es muy buena y el agua en esta área es cálida. Además, está increíble poder estar con estos majestuosos animales en completa libertad y en su hábitat natural. Recuerden que la temporada en la que están por aquí es de mayo a septiembre, que es cuando su alimento más se reproduce y se encuentra en la superficie. Amigos, la realidad es que este tour es muy diferente a otros recorridos como parques, algún paseo en catamarán. Ahora sí que no es una experiencia de relajación, más bien es una experiencia de aventura. La emoción de si encuentras o no al tiburón, hacer los saltos, tenerlo aquí enfrente, esforzarte al máximo para nadar lo más posible con él. De hecho, hay gente que dura 15 segundos nadando y se cansa. Nosotros, por ejemplo, lo que más duramos hoy fueron alrededor de dos minutos. Ahí nada y nada con el tiburón. Eso sí, lo ideal es hacer dos saltos cada quien, pero muchas veces dependiendo de la cantidad de tiburones. Y si no están muy cansados, se puede hacer incluso más. Como hoy, ya estábamos bien cansados, pero nos dijeron, ¿quieren hacer un tercer salto? Y nosotros de que sí, sí, vamos, vamos. Estábamos más emocionados que cansados. Oigan, y dos recomendaciones muy importantes. La primera es que traigan manga larga y una gorra o sombrero que se ajuste para que no se les vuele y protegerse porque son 5 horas bajo el sol. La lancha tiene una parte con toldo y otra sin toldo. Nosotros, como fuimos los últimos en subirnos, nos tocó en la parte de atrás que no tiene toldo. La ventaja de ir atrás es que no se siente tanto el movimiento de la lancha, pero no llevamos ni gorra ni sombrero y ahí está que nos dimos una buena quemada. Sí nos bronceamos bien, ¿eh? Sí nos bronceamos bien. Y la segunda recomendación es que desayunen ligero y si son de los que se marean, tómense un dramamine antes porque si hay viento, la lancha sí se mueve. Finalmente, ¿desde dónde es mejor hacer este tour? ¿Desde Cancún o desde Holbox? Tienen que saber que hace varios años, cuando se empezó a hacer este tour, se veía más cerca de Holbox. Es por eso que se popularizó allá. Y conforme han pasado los años, el tiburón ballena se ha ido desplazando y ahora se ve más cerca de esta área. Hoy en día, desde Holbox se hacen alrededor de 3 horas y desde Cancún aproximadamente 1 hora y media para llegar al área de búsqueda. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo desde Cancún o desde Holbox? Muy sencillo, no hay pierde. Si están en Cancún, tómenlo desde Cancún. Si están en Holbox, tómenlo desde Holbox. Recuerden, amigos, desde Cancún puedan hacer este recorrido mediante nuestra agencia de viajes. Tenemos garantía de nado, todos los permisos y regulaciones, guías certificados y estamos en un programa de protección, de conservación de la especie. Amigos, pues aquí nos despedimos de esta bonita experiencia de nado con tiburón ballena. Es la segunda vez que lo hacemos y de verdad que nos volvió a sorprender. Nos encantó estar de nuevo con este majestuoso animal. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Otro dato es que son obovivíparos, es decir, que nacen en huevo, pero se rompen adentro de la panza de la madre. En promedio ponen 300 huevos, pero solo se fecundan 4 cada 2 años. ¡Adiós! ¡Woooh!